La Secretaría de Movilidad anunció que durante los días lunes, martes y miércoles de la semana entrante, la medida de pico y placa no tendrá vigencia. La decisión de las autoridades de tránsito se debe a que, por la reducción del flujo vehicular que se espera durante estos días santos, la idea es facilitar la movilidad de los visitantes que por esta época llegan a la ciudad y la semana de Pascua la medida volverá a regir en sus horarios habituales.